Entonces, vamos a invitar a que haga uso de la palabra el compañero Alberto Peralta, Secretario General del Sindicato de Choceles de Camiones, electo Secretario General de la CGT de Cochera. La verdad que es un orgullo tanto para todos los compañeros que hemos participado en este armado de sindicatos que nos hemos reunido para seguir adelante la lucha que vienen haciendo nuestros compañeros, tanto Pablo Moyano como los compañeros a nivel nacional de CGT, que vienen haciendo esta lucha desde hace años con todo esto que es hoy en día donde los trabajadores estamos perdiendo mucho espacio por esta política, ¿no? Y bueno, muy agradecido a todos los compañeros y agradecido a Pablo Moyano que siempre no tuvo ninguna duda de venir a normalizar, junto con los compañeros de la policía. Así que, mi mayor agradecimiento para ellos, que sé que tienen los minutos y las horas contados porque de acá van a otro congreso que tienen a nivel nacional y con todo esfuerzo han estado acá para poder participar. Y también quiero agradecer a todos los compañeros que van a estar en la lucha para defender lo que hoy nos quieren sacar que es el trabajo, que es la dignidad que hemos logrado con todos estos tiempos y bueno, hoy en día estamos siendo arrinconados para no poder trabajar en condiciones. Así que, la verdad, muchas gracias. Espero no olvidarme de nadie. Estoy nervioso porque la verdad es la primera vez que estoy en una mesa así con unos dirigentes de esta talla. Así que, muchas gracias y gracias por todo.